¿Qué es un sistema de ecuaciones? Pues yo me lo voy a inventar. Lo que voy a hacer es poner las soluciones y luego me voy a inventar el sistema. Por ejemplo, ¿cuánto sería 2x más y? Si x vale 3 e y vale menos 1, sería 2 por 3, 6, menos 1, 5. ¿Y cuánto vale 3x menos 2y? Pues 3x menos 2y sería 3 por 3, 9, menos 2 por menos 1, más 2, 9 más 2, 11. Y ya tengo un sistema de ecuaciones inventado. ¿Y ahora qué hago en él? Resolverlo. Esto es lo que no me dan. Pero yo ya sé lo que me va a dar porque me lo he inventado. Lo primero que hay que hacer al mirar un sistema es ver los coeficientes de x e y. Coeficiente es el numerito que va delante. Aquí es 2. ¿Aquí cuánto es? 1. Aquí es 3 y aquí es menos 2. Cuando hay alguno en el que el coeficiente es más 1 o menos 1, vamos, que no hay un número delante. Se hace sustitución. sustitución. ¿Qué es sustitución? Pues eliges primero de qué ecuación vas a despejar que incógnita. Aquí vamos a despejar la y de la primera. ¿Por qué? Porque es la que resulta más fácil. ¿Vale? Entonces, si saco de aquí la y, me queda que y vale 5 menos 2x. ¿Vale? ¿O no vale? ¿Vale o no vale? Y ahora, me cojo la otra ecuación que es 3x menos 2y igual a 11. Y donde pone y, no pongo y. Pongo lo que vale y, que es 5 menos 2x. Por eso se llama sustitución. Porque sustituyo una incógnita. Y es 5 menos 2x. ¿Vale? ¿Y qué consigo? Que me quede una ecuación de primer grado con una incógnita. Esto sí sé hacerlo. Y de aquí puedo sacar la x. Sería 3x menos 2 por 5 menos 10. Menos 2 por menos 2x más 4x. Igual a 11. Menos 10. Pasa al otro miembro. Sumando. 11 más 10. Y me queda. 7x igual a 21. El 7 pasa dividiendo. 21 partido 7. Y ya sé que x vale 3. ¿Qué? ¿Y ahora qué me falta? Saber el valor de y. ¿Qué hago para sacar el valor de y? No. Aquí. La forma más rápida es sustituirla aquí. Y sería 5 menos 2 por 3. 2 por 3 es 6. 5 menos 6. Por tanto, y vale menos 1 y la solución del sistema es que x vale 3 e y vale menos 1. Nunca está de más sustituir. Para comprobar. ¿Cómo se comprueba? 2 por x más y igual a 5. 2 por x que vale 3 más y que vale menos 1. ¿Cuánto es? 2 por 3 es 6. Menos 1 es 5. Efectivamente. Esta solución cumple la primera ecuación. Y la segunda. 3 por x. 3 por 3. Menos 2 por menos 1 es 3 por 3 es 9 más 2 es 11. Pues entonces está bien hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!